Comenzó la camperización del autobús de Patry. Yo lo probé, es una delicia. ¿Qué tiene miel? Tacho, todo tipo de nueces y mucha miel. Yo me comí el primero que era el pastelito. ¡Y a Tachito, que lo cumple! Nos vamos a la frontera con Estados Unidos. Familia rutera, el sueño que llevan Cruzar las fronteras en cuatro ruedas Con la vagabunda, con siro los niños Pasamos viajando, rompiendo barreras Nuestras venas son las rutas Somos sangre que la cruzan Viajamos sin destino Y sumamos más amigos No te pierdas, es ya que es a la aventura Familia rutera Buenos días, buenos días Acá nos levantamos en esta familia rutera Y Lauti, ¿qué se compró de nuevo? Una bocina A ver La bocina de Paw Patrol para la bici Y ahora, bueno Y ahora vas con mamá a comprar qué? Unos pedales porque estos están rotos Porque ellos están rotos, muy bien Y los tenemos que sacar Dale, bueno, vaya con mami ahí, ahí abajo Chau Chau ¿Cómo andan todos? Bueno, acá Lunes arrancamos con todo el laburo La verdad que un montón estuvimos laburando Gracias a nuestros vecinos Del Mausturito Que están acá Y bueno, me voy con Ale justamente a Best Buy A ver si hay un disco externo A ver los precios de un disco externo Porque tenemos muchísimo contenido Que pasar Y de todos los videos y demás Así que vamos a comprar eso Y después nos vamos de Patry Bueno, recién venimos con Ale de Best Buy Precios están más caros que en Estados Unidos Así que como la semana que viene vamos a estar en Seattle Pienso que hoy vamos a terminar de comprarla Voy a comprar un pendrive para trabajar Mientras editamos Solo exclusivo para videos Y un disco externo Quizá si me animo capaz que Si está barato A 4 teras o 5 terabytes Así no andamos con tanto lío Y el tema es no usarlo en movimiento Ni usarlo para trabajar Como hicimos con el anterior que se rompió Sino que solo para almacenar los videos Y eso me ha durado para mucho tiempo Ya está completado ¡Vamos! Ellos sí consiguieron Pedalcitos nuevos Muy muy bien ¿Vamos a instalarlos? ¡Dale! Y tenemos los pedales nuevos Lautarito ¿Cómo quedaron? ¿Bien? Sí Muy bien Choque los 5 ¡Vamos Lauti! ¡Qué máquina tiene! Sí, porque tengo bocina En una semana tenía bocina Pero ahora también Nos despedimos del monstruito Que hoy nos dio internet ¡Vamos! Ya agradecemos A todos No hay salida Hasta la puta Sí, al contrario Esta es la salida Y el que se mandó mal Fue el que pasó recién Bueno, vamos Estamos yendo a lo de Patri Llegamos a lo de Patri Miren qué lindo el bus Hermoso ¡Ay, quiero bajar! Ahora Ahí va Ahora baja con papá Mirá Tienen todas las cosas Para camperizar El bus estacionado ahí Patri Bueno, los chicos acá Sub-21 y demás Acá se juntaron nuevamente Los amiguitos En el barrio Viajero Estamos todos por aquí Vamos a estar ayudando Voy a estar ayudando A la Sub-21 A equipar El bus de Patri Así que va a ser una linda tarea Patri acá Con todo salido Está en pleno Reforma Sin chile seco por acá Y por acá hay un campamento gigante ¿Qué es esto? Hacen feria americana también ¿Hacen feria americana también ustedes? Hacen feria americana Aquí pueden comprar Listo Yo quiero esto ¿Es regalado como Andy? Hombre, claro, por supuesto Aquí está todo lo que hay dentro de la saioneta Aquí lo sacamos Pero la diferencia es que nosotros Si lo seguimos necesitando Claro, lo van a seguir usando bastante Es su vida todo esto Ahí estamos cambiando las baterías Y bueno, a ver que tienes que cambiar baterías Hay que sacar todo Hay que sacar todo Me sorprendió porque venía caminando Y de repente veo todo un lío Nos van a echar de acá ¿Qué es esto? Armamos campamento Hay un asentamiento viajero real En Canadá Ya sabes como es la caravana No, no, copa todo Copamos todo Qué bueno El patrio de Patry Supercopado Quiere recibir viajeros A partir de ahora Bien, había dicho Y además tiene un espacio ahí Que más aprovechado Para limpiar ropa Hay baño Ah, bien Estamos separados de la casa Entonces está espectacular Mejor imposible Bueno, evidentemente Nos vamos a quedar dos días Todos acá Dos días ¿Por qué? Sí, el dos días de la caravana El dos días de la caravana Es complicado Sí, sí, sí Pero así creo que sí Un par de días y ya Bueno, buenísimo, buenísimo Ah, pleno Andando en bicicleta Los chicos Acá en el barrio Muy lindo todo Hola, bueno ¿Cómo estamos? Bueno ¿Está mi hijo por acá? Sí, ahí está El grande Disculpame, es que busco La primaria No sé si vos estás Me parece que estás pasadito De edad El dueño de todos los niños Siempre pedirés Sin soplar la respuesta, por favor El dueño de todos los niños El dueño de todos los niños El dueño de todos los niños ¡Ya está la excursión! ¡Bien! 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 No hay una arañita ahí arriba. ¡Ay Dios mío! ¡No hay! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tengo ser cliente por la niña! ¡Sí! ¡Pero tenemos dos aracnofóbicas! ¡No! ¡No quiero verla! ¡No quiero saber nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pobrecita! ¡Y yo consigo! Y lo demás lo puedo hacer yo. Y la verdad que... Si tengo que cambiar algo, lo hago en México. Cuando es más económico. Claro. Me contaba Patrick que el paradiso que está arrojado acá, lo voy a cambiar al final. ¡Sí! Y qué bueno. ¡Ahí están los chicos! ¡Ahí están los chicos! Sí, está solo Brian porque la dejamos a Denis con los chicos. ¡Está corriendo Patrick! ¿Te está corriendo? ¡Te está piteando! ¡Te está piteando! ¡Qué onda Che! ¡Ay por serio! ¡Por Silvio! ¡Bajan los chicos de la excursión! ¡Chicos! ¡Ponemos una fila! ¿Dónde está la señora de matemática? ¡De mayor a menor! ¡De mayor a menor papi! ¡De mayor a menor! ¡De mayor a menor! ¡De mayor a menor! ¡Porque no vengan aquí y se sienten! ¡Porque si no! Yo les voy a necesitar todas las faltas. ¡Qué mala lengua tengo! Y lo pegás de la universidad o lo pintás de... ¿Qué estamos acá en la reserva? ¿Qué estamos comprando? ¿La base para el sillón? ¿Y qué más? Para... Para el sillón. ¡Ah! Que es la cama, el comedor y el sillón todo en uno. Todo en uno. Entonces la intención es tratar de utilizar el espacio lo más... Posible. ¿Optimizar todo? Sí, optimizar todo. Pero es todo puro invento. Hay que... Así que sé que necesitamos tornillos... De madera y de metal. Y... ¿Y la plancha esa? Y la plancha esa es para la base. Y la madera para las patitas. Para... Para poner la base sobre las patitas. ¿En principio eso o algo más así... Y eso va a ser ahora el principio. ¿Cómo no? Y después el cajón de atrás. Que es para donde se va a guardar todo. Y después el cajón que va a ser la cama de los perros. ¿Abajo de la cama? Atrás del sofá. Atrás del sofá. Atrás del sofá. Bueno, ahí lo vamos a ver después. Y estoy pensando... ¿Tiene nombre la autobús ya? La nena. ¿También la nena? Es la nena. Siempre fue la nena. Esa es la nena original. Muy bien. Bueno, bueno, vamos, llegamos. Los niños jugando. Caro y Nacho. Ahora sí, después de comer un sanguchito, vamos a la obra a laburar. Comenzó la camperización del autobús. La nena original de Patry. La está poniendo la base para la cama. Esto es la cama, ¿no, Flor? Esto es el sillón cama. Este es el sillón cama. ¿Pero ahí qué iría? El sillón cama va ahí arriba. Ah, va ahí arriba, bien. Sí, sí. Le están haciendo la base para ponerlo y te... ¿Me pasa, Nacho? Te queda un escaloncito. Vamos Nachito, ayudando. Vamos ahí vamos. Acá estamos a disposición los dos peones. Ahí va. Vamos Nacho. Lautarito va solito. Andando solito en bicicleta. Vamos, vamos, vamos. Acá está en subida, por eso. Dale que se puede. Dale, dale. Vamos Lauti. Con los pedales nuevos, la bocinita. Muy bien. Están montando el sillón cama. Que tiene como una... Está como rotito acá. En la estructura. Le van a hacer un injerto ahí para que quede derechito. Y este sería acá, sillón cama principal. Atrás vas a ver toda una parte ahí de... Para guardar cosas y demás. Eh... Y acá otro compartimiento. Así que bueno. Ya va teniendo forma. Ya va teniendo forma. Ya va teniendo forma. Mirála, mirála. Mirá, mirá lo que... Lo que nos preparó el año, miren. Albóndiga. Con puré. Wow. Se la pasó cocinando toda la tarde. Genio total. Rayo. Gracias. Vamos Labio. Un aplauso para Rayo. Vamos. Gracias. Espectacular. Muy lindo. Muy lindo gesto. Muy lindo. Un saludo. Mi turno. Mi turno. Excelente. Muchas gracias. Listo, listo, ahí está. Stop. Ya está. Ok, ok, ok. Sí, sí. No, no. No. Una más. Ya con esto es una bomba, eh. Sí. No como hasta mañana al mediodía más o menos. Un más. Ok. Ok. Russet. Russet. Ajá. R-U-S-S-E-T. Ok. Es el tipo de papá. Es la misma papá que usamos para las papitas de ayer. Ok. Sí, sí. El mismo tipo de papá. Ah, muy bien. Ok, ok. Ahí agarro. Le agrego mantequilla. Exactamente. Muy bien. A ver, Patrick, sería tan amable. Ahí está, ahí está. Uh. Ahí está. Ahí está. Impresionante. Un poquitín más. Un poquitín más. Así se mezcla bien. Ahí está. Ah, es un lujo. Un lujo impresionante. No. Gracias, Patrick. Buen apetit. Buen apetit. El asentamiento viajero. En un barrio de Canadá. Policía saca 10 viajeros. Bueno, vino Josué acá a traernos un poquito más de carne para el cumple de Nacho. Así que muchísimas gracias por la mano. Y explicá, nos explicó un poquito acá de energía solar y todo. Así que... Estamos todos prendiendo. Un genio tal. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Y acá estamos Nachito. Mirá, aprovecho con la entrega oficial de los paneles solares que nos dio Patri. Vamos Patri. Muchísimas gracias, eh. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Los adoro. Muchas gracias, muchas gracias. 200 watts. 200 watts de energía y de puro corazón para instalar en la vagabunda. Muchas gracias. Después de la comidita, de los regalitos, se sigue acá con la camperización. Ya quedó el sillón cama. Vamos Patri. Ya va quedando. Mirá. Ahí sería tipo cama. Sí. Así es tipo sillón. Ahí todo sillón. ¿Y esto se abre para acá? Entonces esto se abre para acá. No sé si se puede ahora. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. Nachi, córrete pa. Ahí está. Ah, mirá. Ah, mirá. Qué bueno que está. Está espectacular. El sistema está buenísimo. Entonces la idea es que cuando no hay nadie, lo dejo cama fija. Claro. Cuando viene alguien. Hacés un sillóncito. Como comida ruletera, viene a visitar la tía Patri. Ahí metemos todo ahí. Ahí está. Hola. Entra Nachito acá. Mira qué buena la baulera que tiene. Está hermoso. Ahí está la cama de Nacho. Ahí está. Listo. Cuando viene a visitar la tía Patri. Listo Nacho. Chao Nacho. Chao Nacho. Chao Nacho. No. Patri, ¿y la cocina y eso? ¿Es dónde les pensaba? A ver, cómo sería? Contanos un poco. Excuse me. No. Me imagina, este va a ser el baño, acá va a ser la ducha y el baño, porque tengo el baño, el casete, el poti, ese, más para acá, va a ser para lavar los platos, porque quiero tener el sistema de agua en un lado, para que sea más fácil, porque el tanque de agua va a ir ahí atrás, y si hago acá para lavar los platos, entonces acá tiene la ducha afuera, para no tener que ensuciar la mugre que está acá, y de este lado, va a ser el frije y esto parte cocina, entonces cuando estoy cocinando todo va para allá afuera, el vapor, el no, entonces va a estar separada la cocina con el lavaplatos, Sí, entonces la idea es, porque quiero vender comida, me encanta cocinar, hacer empanadas, milanesas, tortas, cookies, muffins, de todo, me encanta cocinar, entonces si la tengo acá, en este lado puedo poner una tabla que sube, y aquí vendo, aquí de mi cocina. Claro, muy bien, una de las fuentes de ingresos posibles del viaje, ahí estamos, muy bien, excelente. Y esto era, porque tengo, y esto era para poder utilizar esto como la cama, el sillón, el comedor, la oficina, todo en uno. ¿Y la cama de Ginger y Jack? Y Ginger y Jack. ¿Dónde está Brian? Sí, entonces de aquí va a haber una pared cubriendo todo esto, hasta la mitad de la segunda ventana. Bien. Y ahí va a ser una plataforma, que allá arriba va a ser la cama de Jack y Ginger. Bien. Entonces puedo bajarle la ventanita para que le de aire, le entre el aire a los bebés, y eso va a estar todo cerrado allá, para todo, todo lo que no se quiere ver. Ah, claro, accede desde atrás a la parte de que se guarda todo. Entonces en el futuro, sí, en el futuro le voy a hacer dos puertitas acá en este lado, para poder meterme por acá, para agarrar algo, muy bien. Lo que sea. Y acá van a ser, como dice, estantes, estantes, en los dos lados, desde acá hasta el frente, hasta donde llegue la ducha. Y ahí para poner cajitas, los libros. Claro, para guardar cosas, claro. Para guardar cositas. Y acá abajo también, ¿no? Se puede utilizar acá abajo. Y acá abajo le voy a hacer dos cajones, que van a ser a lo largo que éste. Yo puedo sacarlo, y ahí va la ropa, los zapatos. Ah, bien. Espectacular. Muy bien, muy bien ahí. Arrancamos ya con la camita. Ya está. La camita ya está. Ya está. Se terminó el día de hoy. Dejamos a Murado acá. Te dejo el calcio. La camita. Vamos, Patri. Quedó por lo menos ya la cama y la pared. Y la cama y la pared. Mañana será otro día, señoras y señores. Nuevo día acá en el asentamiento viajero en la casa de Patri. En este caso Nachito se está clavando un pan con Nutella a lo Eric el Magnífico. Y acá tenemos descongelada las seis. Son seis cosas así de carne, tipo carne picada para hacer hamburguesa. Una banda. Somos muchos, pero va a ser una banda. Así que vamos a cocinarlo hoy todo. Porque es el cumple de Nachito del patio de casa por América. Y nos vamos a ir al parquecito. El Baguino. El Baguino le dicen los chicos. El otro Baguino. El otro Sandy. Y vamos a ir al parquecito donde hicimos el encuentro. A festejar ahí tranquilos. Comer unas hamburguesas. Como siempre hace la caravana. Para luego ir encarando rumbo sur. Que lo teníamos que haber hecho hace unos días. Pero cada vez que nos encontramos con la caravana pasa esto. O sea, hay como un retén ahí que cuesta avanzar. Para mañana, si Dios quiere, hacer el Parque Nacional Glaciar en Montana. Ya en Estados Unidos. Así que esos son los planes de estos días. El amiguito sigue muy contento con su bici. ¿Qué es esto, Lauti? Es una botecita. Una canasta. ¿Dónde está? Zappi Musical. No. Una canasta para poner las piñas. ¿Las piñas? Para poner a Mickey y a Zappi Musical. Ah, Zappi Musical. Bueno, muy bien. Y Gaby. Bueno, Gaby fue recién con Patri a buscar por Marketplace. Compramos un portabici. Sí, porque ya que tenemos las bicis estaban adentro de la vagabunda. Así que ya podemos tachar otra cosa. Hay que tachar de la lista de la heladera. ¿Vas? Sí. A sólo 15 dólares canadienses le falta la tapita en este y justo para tres bicicletas. Así que, pero es muy buena marca y es muy robusto, muy firme. Y tiene el aplique para trailer como lo tiene ahí abajo. Ahí. Así que vamos a instalarlo. Y pudimos armar la bicicleta. Mira como queda. Hay portabicis. Bueno, está como en diagonal cada una. La del Audi que es chiquitita no entraba por el cuadro. Así que va del lado de arriba. La mía también como el cuadro. La ex de Andy. Como el cuadro también es para abajo. Pasa muy justito. Mira como raspa un poco acá en esto. Pero bueno, no lo puedo esto achicar. Pero entra. Y la de Nacho atrás que quizás la que más ancho está. Y llega hasta el fondo. Y es la que no tiene el soporte este. Así que le vamos a inventar algo acá para que quede atadita bien. Lo bueno es que está atrás de todo. No es que se puede caer fácil. Así que lo vamos a atar un poquito y ya está. Miren como queda la vagabunda ahora. Con bicicletas ruteras atrás. Bueno y nos despedimos de un poco de Patria. Ahora nos vemos en el cumple. Pero nos despedimos del barrio. Nos despedimos del barrio. El barrio. Jackie Ginger afuera. Jackie Ginger afuera. Con su ropita. Mirá que linda. Ella con su pulgar. Tiene su pulgar. La nena. Así que bueno. Y como vi que tenía unos CD. Le pedí algunos CD. Así que tenemos Michael Jackson, Elvis Presley y todo. Para escuchar en la vagabunda. Bueno Patria. No sé qué decirte ya la verdad. Millones de gracias. No, no. De nada. De nada. Los vemos en la ruta, en el camino. Y bueno. Patria cumple. Eso. Un placer haberte conocido. Y bienvenida a la vida viajera. Así que esperamos verte en el camino. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de la casa de Patria. Tenemos ya portabici. Tenemos bicicleta. Ligamos ayer una parrillita de camping. El panel solar. Estamos muy contentos con todo eso. Vamos al cumple de Nachito. Y bueno. Ya también nos despedimos hoy de Calgary. Y de Canadá. Así que mañana. Si Dios quiere. Vamos a estar en Estados Unidos. Vamos. Adiós Casa de Patria. Adiós Casa de Patria. Chau, 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 chau. Estamos queriendo rescatar a alguien. La policía. Hay tres patrulleros. Y la policía acá en la valla. Como buscando a alguien que se escapó o algo. No, tratando de rescatar a alguien. No sé. O rescatar a alguien. Están rodeando la casa. Ah, rodeando la casa. Mirá. De película. Hay otro más. Mirá. De película. La moto también. Policía. Pero no se sabe si se está escapando alguien o están tratando de rescatar a alguien. Sí, sí, no se sabe. Nuevamente llegamos al punto cumple de Nacho. Día martes no hay nadie. Muy bueno. Ya está el fueguito. Ya bajamos la leña. Ahora voy a traer la carne que nos regalaron. La vio está terminando de editar ahí. La entrevista de los Pipes. Y bueno, vamos a traer la carne. Nuevamente en el mismo lugar, la misma parrilla, el mismo asador. Eh, viste, ya es una constante. ¿Qué dices? De hamburguesa acá. Te engancharon con hamburguesa ya. El único que tiene la parritita, viste, que no tienen que prender fuego. No tienen que hacer nada. Es todo automático. Se está apagando la caravana porque no tiene ganas de hacer fuego. Exactamente. Aprovechame porque es el último día. Mañana ya estamos rumbo a Vancouver y después ya no lo vemos. No hay saber dónde. No sabemos para dónde. No decimos más despedida porque ya no existe la despedida porque la vamos a encontrar en cualquier lugar. No existe la despedida porque el universo conspira que nos encontremos acá con los autores del universo conspira. Como siempre conspirando al universo para volvernos a ver. Los ruteristas saben todas las letras de todos los temas ya. Bien. Y yo consecuentemente también porque me piden ponerla de nuevo, ponerla de nuevo. Ahí vamos. Y en breve la de la caravana ya va a estar en la spot. Ah, eso, ¿cuándo? Una semana. Uy, bien. Está ahí, está ahí, está ahí. Qué lindo. Pero ya se puede escuchar, eh. Así, off the record. ¿Ah, sí? Ah, bien. Luego te la pongo. Ah, buenísimo. Dale, dale, dale. Quiero la premisa ahora acá. Bueno, acá, esto, no hace falta mucha explicación. Ya los que siguen en la caravana saben cómo es esto. Rápidamente se arma el morfi. Rápidamente se cocina. Ah, también ahí. También ahí al fueguito. Papas fritas, hamburguesas. Y seguimos, dale, para adelante, engordando. Vamos por una balanza acá, a ver cuántos kilos da cada uno. Vamos. Y después de unos meses sin vernos, a ver cómo, si adelgazamos o no. Claro, sí, ahí todo. Es flaquito de vuelta. Cato, necesito. Un punto de hambre. Necesito joda caravanera. Pasamos por un lugar que ponía Bakery, paramos, y cuando entramos era todo de estos dulces de baklava, que son típicos de esa zona más marroquí, Grecia, sabes, Irán, por ahí. Bien, no, yo lo probé, es una delicia. ¿Qué tiene miel? Están hechos sobre todo con pistacho, todo tipo de nueces, lleva desde maní, almendras, muchos... Sí, todo tipo de nueces, pistacho y mucha miel. Y mucha miel. Sí, con él, este... El hojaldre, no, no, hojaldre, ahí está. La masa de hojaldre. No, no, la verdad, nunca lo había probado, es una delicia. Ay, es una delicia. Yo me comí el primero, que era el pastelito, y estaba como caramelizado en almendras, no sé qué era. Una delicia. Se sigue actualizando la caravana con postres y comidas, así que... Se sigue perfeccionando. Seguimos, seguimos. Esto es un lujo. Nos ahuyentó la lluvia un ratito no más, y volvimos a salir. Pinto bola ahí por acá, para bajar las hamburguesas. Y sigue el fueguito. Así que vamos a continuar esta tarde tan linda. Que lo cumplan bien. Que lo cumplan bien. Que lo cumplan bien. ¡Que lo cumplan bien! ¡Que lo cumplan bien! Que los cumplan bien. Transformados. ¡Que lo cumplan bien! ¡ESGONEL много! ¡yasooos! ¡Es así! Gracias por venir tan lejos Gracias por venir tan lejos Gracias por venir tan lejos No hay mejor representación de Nacho que un... ¡Bien! ¡Bien! Todavía está ¡Bien! Muy bien Es muy lindo pasar un año con ustedes por más cumpleaños ¡Bien! Comienza el día como habitualmente en esta familia Buen día gaviota Matecito salió el sol acá en la caravana todavía nos quedamos en el parquecito pero muy tempranito todos durmiendo no estamos por ir Estamos en el estacionamiento acá todos durmiendo son las 8 casi ya así que ya estamos por salir Busceticas se quedaron todos 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 creo que Ale debe estar laburando con muchos nos vamos a volver a cruzar quizá en algún lado porque todos bajan ¡Eh! ¡Ryan! Está laburando una bucetica bueno no 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 nos dijeron nada dormimos todos tranquilos cara de dormido la duda era porque el parque supuestamente en Google cierra a las a las 10 creo que era de la noche y no decía nada de gobernar ni nada sino que cierran los senderos y demás así que había como un gris ahí y decidimos todos quedarnos así que pero no pasó nada así que acá estamos hay bañito antes de salir a la ruta y entras a este baño miren que es un baño público con calefacción una locura de prolijidad chau caravana chau Santi ahora sí chau 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 a todos en el que estaba era Brian ahí despierto creo que el caro y el monstruito también vi que lo puso en marcha pero bueno mejor que la despedida sean así esta sí creo que ya va a ser después vamos a cruzar con G con los chicos con muchos pero esta ya sí en cuanto a caravanas cercanas ya sé seguro que no vamos a la ruta familia yendo a la primer parada técnica a Ocotox a la casa de Francisco a dejarle la pelota que se olvidó y un bebedero de agua y seguimos camino ya dejamos la pelota y el bebedero acá adentro y me dejó el fernecito un poquito de fernecito ah te lo guardé ya justo te dejó el fernecito un genio Francisco lástima igual que no nos vimos pero bueno ya nos habíamos despedido así que nada re contentos de haber pasado nuevamente por acá de haberlos conocido por el barrio y cargamos un poquito de agua en los bidones así que seguimos ruta familia hacia la frontera con Estados Unidos Gaviota ¿Dónde estamos? a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos bien sí un poquito menos también creo Lauti ya el hombre araña mire donde paramos en el medio medio del campo acá en Alberta todavía a 15 kilómetros más o menos de Estados Unidos en un loop que hay por acá eh vinimos acá para cocinar algo para comer para entrar comiditos a Estados Unidos y más que nada comer las verduritas porque no te dejan pasar verduras y frutas así que vamos a comerlas lo que teníamos Nachito en modo pastito aprovechando está como la sillita allá que hermoso Gaviota contame que es lo que vamos a comer para descartar la verdad que tenemos acá verduritas que las voy a deshacer porque al parecer ya tiene un huevo estrellado no podemos pasar bien frutas y verduras frutas y verduras entonces como no es tanto pero tampoco me gustaría que me las saquen y tenemos que almorzar vamos a hacer todas las verduras que tenemos salteaditas un poquito de cada cosa todo salteadito y tenemos acá unos fideitos que me quedaron de ayer de una sopita ese es para la ulti más que nada para mi también si yo los tiraría a la mierda en realidad que también medio bueno hacemos otro sopita que tengo un arrozito con las verduras que opinas bien bueno acá tenemos brócoli, berenjena, zucchini y este es el nabo si pero a veces el nabo se puede pasar creo lleva mucha cocción y capaz que si entonces como no me no se bueno vamos algo va a surgir la ulti nos va a grabar jugando al pick and ball miralo a Nachito dale a papá si dale quietito está bien si ok pa 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 tenemos que hacer caravana mágica si pa 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 na otra pa 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 na pa pa la pa pa la Otra vez, última Va, eh K Va, na Y K Ahora enfoca despacito a la bajabunda ¿Qué está haciendo mamá, Lauti? Una comida ¿Está haciendo una comida? Sí ¿Rica? Sí ¿Y a vos qué se está haciendo? No sé ¿Una sopita? Una sopa Con fruta Muchas gracias por el cosa Salimos del punto De comida Estuvo riquísima la comida Solcito Y nos vamos a la frontera con Estados Unidos A tan solo 15 kilómetros Se divisa la frontera ahí Estamos pasando de Alberta a Montana Es todo medio A ver este acá Y pegadito Ahí se ven las montañas de fondo Ya es la parte de Glacial National Park Donde vamos a ir En un ratito Señoras y señores La vagabunda Tres pisa nuevamente Territorio Estadounidense Estamos en Estados Unidos Nuevamente Vamos directo al Parque Nacional Aunque está nubladito Muy bien la frontera Bueno, otra paradita Parque Nacional Glacial Pero del lado ya oeste No pudimos entrar por el lado Por la otra entrada que había Porque pasaba lo mismo No entra la medida Vamos a ver la ruta de mañana Y Gaviota se cebo Dijo que va a hacer unas pizzas Para hacer acá la parada Pizza con tu codales Y ya siguen haciendo aventuras La oeste Mira ¿Veis Dijo? Deja No No Me No 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 No